Este es el saludo que te va a dejar tu familia, tus amigos y el pueblo de Colón. En Río 2016, todo un país alienta a nuestros deportistas. ¡Argentina! ¡Argentina! Participá mandando tu video de apoyo. Son pocas personas las que se arriesgan a hacerlo y vos te arriesgaste y llegaste. Y formá parte de la gran hinchada Celeste y Blanca. Un abrazo muy grande y nuestra cuota aliento a todos los chicos que nos van a estar representando en los Juegos Olímpicos de Río 2016. ¡Un, dos, tres! ¡Argentina! Hashtag Argentina Alienta. En el canal argentino de los Juegos Olímpicos. ¡Se siente, se siente, Colón está presente!